Las águilas ibaeñas y el dirigente Félix Fermín se separaron tras una cordial reunión en la que ambos coincidieron que el momento es adecuado para caminar en rumbos diferentes. La información fue ofrecida al mediodía de hoy lunes por el presidente del equipo, Quilvio Hernández, quien agradeció la profesionalidad y entrega que a lo largo de su carrera como dirigente ha tenido Félix con las águilas. Félix, que ha dirigido al conjunto sibaeño en 12 oportunidades, sale por segunda vez de la fila Mamey, esta vez tras una campaña en la que clasificó el equipo a la semifinal. Nos reunimos el pasado fin de semana y ambos, Fermín y el Consejo Directivo de las Águilas, entendimos que en el actual proceso que vive el equipo la mejor salida era una separación, dijo el presidente Aguilucho. Indicó que a partir de este momento Félix Fermín queda en libertad de trabajar con cualquier otra organización, tanto en el país como en el extranjero. Precisó que por el momento las águilas no han definido su nuevo dirigente y que iniciarán un proceso de evaluación de las opciones que se presentan para definir quién estará como dirigente en la campaña 2014-2015. Es un hecho, es oficial, que Félix no estará dirigiendo a las águilas en la próxima temporada.